Young Kings, baby Le dices que ya no me soportas Que la vida cada vez más corta Pa' perder el tiempo detrás de mí Que te cansaste y que no puedes vivir así Te pasas hablando bien de mí Te desahogas con tus amigas Pero cuando cae la noche llama Por más que no quiera, termina en mi cama Te pasas hablando bien de mí Te desahogas con tus amigas Pero cuando cae la noche llama La mierda que hablaste siempre te la tragas Siempre hago la mierda pero yo sé quién prefieres Termina en mis brazos aunque tenga pilas de mujeres Tú fronteas mucho con tu amiga Aparentas que no volverás a la casa le comentas Pero todo cambia cuando los ojos me miran Te arropan mis brazos y al oído me suspiras Que por más que trate yo no salgo de tu mente Lo tuyo es un show que tiene frente a la gente De repente, de repente, de repente Enrolamos, fumamos inconsciente Lo hacemos bien rico bajo efecto del agua y nos pusimos creativos Qué rico comerte así, mía, 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 mía Te vas a ahogar con tu amiga Pero cuando cae la noche llama La vida que hablaste siempre te la tragas Yo me la como cuando me arrebato Baby yo no soy ningún novato Ella se parece a de mi lobato Y la gana es que yo te tengo bebecita Yo la mato pero siempre resucitan Ella dice que no me necesita Pero el whatsapp siempre verifica Yo a ti te lo pongo desde la primera cita Porque tu estas demasiado rica Ella siempre se la traga Y si prende no lo apaga Pide lo que quieras baby el nene te lo paga Estuvo conmigo y el novio Angie asumbraba Si me lo haces bien va a tener carteras prada Yo lo amare de mi Porque a veces yo te ignoro Y de ninguna me enamoro Pero no quiero estar solo Yo no te lo niego baby tu eres mi tesoro Pero si me ves con otra yo Que tu no me impresionas ¿Qué pasa hablándome de mi? Te desahogas con tu amiga Pero cuando cae la noche llama Formas que no quieras Termina en mi cama Te pasas hablando en miel de mi Te desahogas con tu amiga Pero cuando cae la noche llama La mierda que hablaste siempre te la arregla La sensación de las voces baby Y si man Lozada Chronic Magical El Bossy Dímelo Sada Bendica Mike Dímelo Johniel Tú sabes ¿Vale? Hello ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? I'm De ninguna ocean ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ce月